Me voy a trasladar. ¡Uy, se me cayó! No, 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 perdón. Y les digo que lo que viene a continuación es algo muy interesante. Tenemos dúos y tríos. Señores, señores, viene el duelo. ¡Uy, ay, ay! Me agarraron así. Señores, señores, primero tenemos el trío. Se presenta Fer, Alex Lora, José Feliciano y van a cantar en Rey con ustedes el trío Fer, Alex Lora, José Feliciano, Los Reyes. Mis jornales. Agua, mi niño. Feliciano. Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me mueré Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así se va a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Una piedra en el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un guerrero Que no hay que llegar primero Por eso hoy día te vas Hoy día tú te vas, chicos Tú te vas, cabrón Tú te vas Yo voy a ganar Yo voy a ganar No te escuché Mis carnales Un, dos Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Escuchen las pinches maripositas Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Yo más que ustedes Yo primero, cabrón No, yo más que ustedes Yo más que ustedes Yo más que ustedes Yo más que ustedes Muchísimas gracias Yo más que ustedes Yo más que ustedes Yo más que ustedes Yo más que ustedes Muy bien Fer, Alex, Lora, José, Feliciano Vamos a ver Ah, al toque guardas tú, ¿no? Inmediatamente va a ese guarda Señores del jurado Me pongo yo a este lugar Caballeros, por favor Unos pasitos adelante Para escuchar la opinión De nuestro jurado A ver cómo han estado Vamos a comenzar Con Fernando Armas Su opinión, por favor Lo que ustedes Han hecho, chicos Es que ustedes Se han divertido Y nos han divertido a todos Han estado Creo que dentro De lo exigente Han estado bien, ¿no? Han pasado la prueba En las voces Más se sentieron Las voces de Fer Y de Alex Al de Feliciano Me lo taparon un poquito No, porque es malo No importa Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Yo siento que ha estado divertido Efectivamente, como dice Fernando Nos han divertido Ha sido una bonita canción Pero me faltó pulir Un poquito más las voces Hubieran hecho más voces Un... Un... Una segunda Un alto Un contraalto De repente para que... En los coros hemos estado Un poco desordenados No me ha gustado mucho Pero sí me ha parecido Divertido con Onda Muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Ahora pasamos a la opinión Del señor Ricardo Morán Sí, ha estado divertido Eso podemos decir Cuando empezó Les confieso que lo sentí muy raro Sentía que o no se habían puesto de acuerdo O no sabían Alguien ahí dudó No sabía cuándo entrar Cuándo no entrar Y no sabía qué estaba pasando Cuando arrancan con el coro Ya una parte bastante más rápida Agarraron seguridad Y dije Ah, bueno Sí la tienen Ya, está bien Ahí fue donde lo taparon a Feliciano Y ahí no se le escuchaba Creo que Alex Lora Ha mantenido bastante El timbre de voz de Lora En la canción Y eso es parte del ejercicio Creo que Feliciano Al principio un poco más En los coros ya Como no se lo escuchó Ya no sabía si eras Feliciano Si eras tú Y Fer más o menos O sea, bien cantado Pero no sé si tanto En el tono de Fer Creo que ha sido divertido Pero no me ha parecido limpio Me ha parecido un poquito desordenado Muy bien, muchísimas gracias Señoras del jurado Un aplauso para ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video